La noche del 3 de diciembre de 2007 vio nacer el proyecto de comunicación más ambicioso que el Estado de Puebla jamás había intentado. Por primera vez se transmitió en vivo vía satélite a todo el territorio de Estados Unidos y al poblano simultáneamente, el primer programa hecho para los migrantes poblanos que residen en la Unión Americana. Este noticiero nos acercará mucho más con ellos y estoy seguro que a pesar, por ejemplo, Nueva York está tan lejos, bueno, con este noticiero estaremos tan cerca como ellos lo quieran, solamente comprender su televisor. Se trata de una ocasión en la que los poblanos iniciamos una nueva etapa en la historia de comunicación de nuestro Estado. Sin más, es para mí un gran placer presentarles a todos ustedes en La Cepuebla. Así llegó en La Cepuebla a la escena de las comunicaciones de proximidad, con la esperanza de muchos, los más importantes, los malos augurios de otros, los menos, y el asombro de otros tantos más al ver las imágenes de la Tierra que hacía años habían dejado aparecer de pronto en sus pantallas. En La Cepuebla empezó como un informativo de media hora con el ambicioso objetivo de convertirse en un puente de comunicación entre dos países, cosa que logró de inmediato por sí mismo, con extraordinaria recepción. En La Cepuebla recorrió el camino de lo no explorado, desarrollándose de manera exponencial, con una personalidad propia y un alcance ilimitado, como el que tienen los medios cuando trascienden fronteras. Festejó su primer aniversario en la ciudad de Los Ángeles, entre la gente que lo recibió con los brazos abiertos. Su segundo aniversario lo marcó un foro entre medios de comunicación y el análisis del papel de estos en el fenómeno migratorio. Para su tercer aniversario se trasladó a la ciudad donde más poblanos hay fuera de Puebla, la ciudad de Nueva York. Convertido en la principal ventana de difusión de nuestra entidad, Enlace Puebla difundió todos los programas, tanto estatales como civiles, en beneficio de los migrantes y sus familias. Promocionó nuestro patrimonio cultural y atractivos turísticos, además de abrir la puerta a nuevos negocios y a proyectos productivos para aquellos paisanos que desearan regresar. Promovió además la salud preventiva y la información consular de migración, tanto mexicana como estadounidense. Durante tres años, Enlace Puebla, acompañó a toda la comunidad migrante en los días en que la nostalgia por la tierra encoge el corazón. Durante las celebraciones, en que la nostalgia por la familia se hace insoportable. En días de alegría, días de persecución, días de esperanza y también de desilusión. De sus mayores esfuerzos fueron las transmisiones por primera vez en la historia, en vivo, desde la ciudad de Puebla a todo el territorio continental de Estados Unidos del desfile del 146 y 148 aniversario de la batalla del 5 de mayo, lográndose una audiencia superior a los 20 millones de televidentes. Tres años, adquirió seguidores no solo de Puebla, sino de otros estados mexicanos, así como de otros países que comparten el mismo destino en Estados Unidos, como son centroamericanos y sudamericanos. Enlace Puebla se filtró en la vida y en las costumbres de los migrantes, convirtiéndose en una cita obligada noche a noche. Compartió las celebraciones sobre suelo estadounidense, vigiló las políticas antimigratorias y los abusos a los derechos humanos, realizó incontables servicios sociales tratando de encontrar a seres queridos, desaparecidos, arrestados, fallecidos o enfermos. Enlace Puebla también ganó premios, reconocimientos, tuvo participaciones destacadas, pero su logro mayor lo constituyó el que la comunidad migrante lo hiciera suyo, su medio para estar informados, su medio de informar y su único medio de acercamiento a su México querido. De la fortaleza y la audacia de un pionero, surgió una nueva propuesta informativa, más incluyente para toda la comunidad mexicana migrante y a sus familias. Continuando como lo que somos, un enlace informativo y social para todos los que extrañan la tierra, sus sabores, sus sonidos, sus amores, un enlace para todos los mexicanos. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ja, ja, 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 ja! La noche enlace México cumple seis años de haber iniciado esta aventura con ustedes. Seguimos siendo únicos, no hay nadie como nosotros, y por ello nuestro agradecimiento a nuestro auditorio que noche a noche nos ve en ambos lados de la frontera. Gracias por considerarnos como suyos, por hacernos parte de esa comunidad que está lejos, pero que es tan mexicana como los que seguimos en la tierra azteca. Gracias por su confianza y por creer en nosotros, y por recibir cada noche lo mejor que les ofrecemos. Enlace México. ¡Sácale polvo a esos violines! ¡Sácale polvo a esos violines!